Hola amigos, yo soy Ruth Vázquez y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Oigan, hoy los vamos a llevar a la cafetería de K-Pop más famosa aquí en Querétaro. No voy a ir yo sola, también va a ir mi amiga Miriam que sale en otros videos aquí de mi canal. Así que pues vamos a ir. Hoy a un evento muy especial porque están celebrando el cumpleaños de Namjoon, del integrante de BTS. Así que pues vamos a conocer ese lugar. Yo ya fui anteriormente, pero se acaban de cambiar de local y con nuevas, pues nuevas cosas, nuevo estilo. Entonces estoy así como emocionada y quiero conocer esa cafetería. Mucha decoración para, pues para tomarse fotos y todo eso. Entonces estoy emocionada. Así que pues vamos a este lugar. Les voy a grabar este, cuando lleguemos para allá y qué tal es el lugar y vamos a ver la comida y qué comemos. Así que acompáñenos hasta el final de este video. A rato los vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así que está bueno. Está muy bueno. Pruébalo. Pero seguimos comiendo, amigos. Miren, hasta el baño está bien padre. Y miren, aquí estamos en el baño. Miren, hasta el baño está bien. Y la verdad es que yo sé que no soy muy famosa, pero una vez me los topé. Bueno, la primera vez que fui a Corea, la única vez que fui a Corea me topé a la señora, a ella y a ella. Yo sé que no me van a reconocer porque no soy famosa ni nada, pero estando allá sí les pedí como que me explicaran si había logrado, como habían comprado unas cosas que yo quería. Y ya, 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 ya está. Y ya está muy amables. 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 Oye, ya nos tomamos un buen momento, ¿verdad? Somos las más Instagrameras. Les voy a dejar aquí en la cajita de descripciones. Para que me digan, ay, pero mi amiga tiene un perfil de chichera. No, bueno, para que la sigan y también me sigan a mí en Instagram, así que pues vamos a comer este delicioso que crepa mientras estuvimos escuchando música. Hola, hola, hola. Y esto es como la tienda. Tienes que encontrar albunes, snacks, dulces. De este lado hay bebidas. De este lado también hay más albunes. si quieres comprar hay ropa, bolsitas, tambien, hay playeras tiene el sistema de insiones también así que vamos a terminar de comer nuestra crepa y listo bueno amigos hasta aquí vamos a llegar al final de este video la verdad es que nos divertimos, disfrutemos la comida nos tomamos muchas fotos y compramos pues regalitos y nos dieron de regalito una plantita así que hay que cuidarlo también nos trajimos nuestros vasos de recuerdo pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video la verdad es que yo disfruté pasar tiempo con mi amiga además de convivir ese momento porque a Miriam no le gusta el kpop pero soy muy fan y lo más bonito es que ella dijo pues si vamos así, como que compartamos, ¿sabes? eso es lo bonito de la amistad y de todo así que pues, ¿algunas palabras, Miriam? sí, que la verdad estuvo muy padre, no me arrepiento de haber venido me gustó la comida, estuvo muy rico y ya hay canciones que me gustan y también ya hay... la más coreana ya soy la más bueno amigos, dejen su like, dejen sus comentarios suscríbanse a este canal si son nuevos y pues activen la campanita activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis videos así que nos vemos en la próxima adiós bueno amigos, hasta aquí vamos a terminar el video de hoy la verdad es que nos divertimos encontremos nuestros pasos de recuerdos el regalo que compramos del common bueno, nos regalaron estos platos la verdad es que... a ver otra vez otra vez otra vez, una, dos, tres a ver, pese, pese, pese ahí está, una, dos, tres fuerte, fuerte pese